Música Hacia el monte, cielo azul. Hacia el mar, bruma. Queridos viajeros, ¿cómo están? Bienvenidos a Tiempo de Viajar. Me encuentro en Cantabria, así que les tengo que decir que me encuentro en casa. Estamos en la localidad de Santoña. Vamos a ir recorriendo diferentes lugares de esta cornisa cantábrica tan bella de Cantabria. Vamos a parar no en todos los sitios, ya me gustaría, pero es imposible. Así que algunos cogidos al azar es donde nosotros vamos a estar para recomendarles unos días de vacaciones. Con 23 grados en pleno mes de julio, hoy, como les decía al principio, el mar tiene bruma. Tiene bruma a consecuencia de unos días de excesivo calor que ha traído el viento sur, que han tenido y han padecido, porque esas temperaturas cercanas a los 30 grados no es habitual en esta zona. Eso es lo que trae que después, cuando la temperatura baja un poco, la bruma sea la protagonista, pero no importa. Cantabria siempre es bella, con sol o sin sol, lloviendo o sin llover, da exactamente igual. Cantabria tiene su personalidad propia, es un lugar excepcional. Y por eso nosotros vamos a comenzar desde esta localidad del oriente cántabro, que es Santoña. Enfrente ya veo la localidad de Laredo. Atentos, queridos viajeros, que vamos a disfrutar muchísimo de esta tierra a la que todos queremos especialmente. Esto es Tiempo de Viajar. Comenzamos. Tiempo de Viajar. Tiempo de Viajar. Comenzamos. Dos playas van a encontrar ustedes en esta localidad de Santoña, así que vamos a empezar por la urbana. Es la playa de San Martín. Es de unos 1.300 metros aproximadamente y tiene un problema. Cuando la marea está alta, prácticamente desaparece. Solo nos quedarían unos 300 metros aprovechables. Cuando es baja, de verdad que es una maravilla. En ese momento la marea, como vemos, está alta. Así que la perfección de la playa de San Martín es mínima. Mínima, pero que sepan que desde luego la tienen. Con accesos también para que ustedes puedan disfrutar del baño. En frente, la localidad de Laredo, el club náutico, esa zona tan bonita, dunar, que vemos desde aquí. Así que si no les apetece ir a la otra, aquí tienen esta. Pero nosotros sí que nos vamos a Berria. Nos vamos a conocer esa maravillosa playa a mar abierto. Una zona de ocio y que nadie se puede perder cuando visitas Antoña es la parte del puerto. Aquí van a tener unas imágenes de estos lugares tan espectaculares. Y de este lugar tan marinero como es Antoña. Sus conserveras y siempre famosas por su alta calidad. Y los años y años que llevan haciendo estas maravillas para que nosotros pongamos en la mesa. Así que nos hemos acercado hasta este puerto pesquero. Donde encontramos ya barcos amarrados que han llegado y ya han subastado. Y aquí tenemos un edificio nuevo. Un edificio de cristal en forma de barco. Y ahí al lado está esa lonja. Bien, pero nosotros hemos entrado en la planta baja del edificio porque ahí hay un restaurante. Es un asador, un asador espléndido. Donde van a poder tomar una carne buenísima. Porque la carne cántabra de verdad que es única. Pero lo que de verdad es magnífico y maravilloso es el pescado. Un pescado fresquísimo. Del barco al restaurante. Ahí lo pueden ver ustedes. ¿Qué es lo que hay? Pues en función de lo que los barcos traigan día a día. Así van a tener. Rodavallo, lubina, besumo, gibiones. Bueno, siempre joyas de estas que da el mar Cantábrico. Y que ustedes lo van a poder degustar dentro de ese restaurante. A la brasa. Que es una forma de hacer el pescado con todo ese sabor. De una forma que no tenemos oportunidad de hacerlo. En casa, porque allí es imposible. Así que hay que acercarse hasta aquí y comer. El que no quiera comer este tipo de comida. También tiene la opción del menú del día. En un ambiente completamente marinero. Y con unas vistas excelentes. Este restaurante asador de la lonja. Es una maravilla. Pero bien. El restaurante la planta de abajo. Y una escalera que nos sube a una parte alta. Y ahí tenemos la tienda. La tienda de la anchoa y el bonito. Ahí pueden comprar ustedes productos de Cantabria. De todo tipo. Igual se pueden llevar un licor. Que unos sobaos. Unas corbatas de la zona de Unquera. Que unas buenas anchoas de aquí de Santoña. Así que, queridos viajeros. Todos cuando venimos aquí nos apetece comprar. Vamos a ver que es un producto caro. Pero es que es un producto artesano. Esto hay que hacerlo horas y horas. Trabajarlo. Para que queden perfectas esas anchoas. Y que van a poner en esa lata. Así que, queridos viajeros. Tenemos que valorar. Lo que cuesta elaborar hoy día. Un producto artesanal. Y que después nosotros vamos a degustar. Con la máxima calidad. ¡Gracias! ¡Gracias! El Monte Buciero es el buque insignia de esta localidad de Santoña. Es un monte de roca caliza. Pero es un auténtico vergel en cuanto a vegetación. Sobre todo, encinas. En función de la altitud. Lógicamente, los árboles van a ir cambiando. Van a encontrar otro tipo de especies. Es un lugar para hacer senderismo. Y para tener unas vistas impresionantes. Es donde se marca la entrada de esta bahía tan bella de Santoña. Donde aquí descargan sus aguas las rías de Limpias, de Raos. O llegan agua de los canales de Argoños o de Escalante. La bahía es bellísima. Y el Monte Buciero, desde luego, que también. En él van a encontrar ustedes tres fuertes diferentes. El que tienen más abajo, más al nivel de la tierra, es el fuerte de San Martín. Pero después, ustedes, a lo largo de su paseo, encontrarán dos más. Y seguro que van a hacer las delicias de todos. Hay uno de ellos, el último, que está más destruido. Pero que ya realmente nos quedan solamente unas ruinas. Pero ese monte, que es una verdadera joya. Hacia un lado ya vemos mar abierto. Hacia el otro, esta bahía de Santoña. Es un lugar que nadie se puede perder. De verdad, pasear por ahí es una delicia. Los atardeceres maravillosos. Así que el Monte Buciero se los recomiendo, sin lugar a duda. Esta es la fenomenal playa de San Martín. La playa de Berria, de Santoña, una gran playa de dos kilómetros doscientos. Una de las mejores de Cantabria. Hoy tenemos bandera verde. Y esta playa, concretamente, tiene bandera azul de la Unión Europea. Así que todos los servicios posibles los tiene. Estamos viendo al socorrista pendiente del mar, aunque está tranquilísimo. Tienen, por supuesto, duchas para lavarse los pies. Bueno, tienen todo lo necesario. Y sobre todo la limpieza, calidad de agua y de arena, que sin duda es muy valorable por todos los viajeros que se acerquen hasta aquí a disfrutar. Vemos que está flanqueada, por un lado, del Monte Buciero. Ese buque insignia que es Santoña, en Santoña lo preside todo. Ese gran encinar que estamos viendo tan verde y tan bonito. Y que da acceso, por una parte, les comentaba yo que era la bahía, y por la otra parte, el mar abierto, que es lo que ya tenemos aquí. Bien, esta playa tiene una zona dunar muy importante, donde crece una vegetación que favorece mucho el sedimento de la arena. Que la arena se quede ahí, donde está, y que forme esta playa tan magnífica. Hoy, como está con esta bruma y está nubladito, no tenemos el sol radiante, dicen que el agua está mejor que nunca. Así que hay que atreverse. El Cantábrico es fantástico, tiene unas propiedades muy buenas, sobre todo de yodo, de cara a la salud y a pasar un buen invierno. Siempre en los baños de mar, para personas también con problemas de huesos. Les ayuda muchísimo, no abusar del sol, pero sí tomar un poquito, y sobre todo, disfrutar de estas aguas del Cantábrico. La Haredo, uno de los principales municipios y lugares turísticos, no solamente de Cantabria, sino de España entera. Es tan importante, queridos viajeros, que no nos podíamos pasar por alto este lugar. Así que nos encontramos donde empieza esa Puebla Vieja, conjunto histórico-artístico, desde 1970, conformada por seis calles que todas sacaban en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Una iglesia que luego les llevaré, porque eso sí que no nos lo podemos perder. Es espectacular. Así que nosotros también vamos a querer pasar por ella. Pero, verán, se habla del Haredo, que comienza en el año 757, un grupo de pescadores que se ponen a vivir en una zona llamada La Atalaya. La Puebla Vieja es una zona alta, que tenemos aquí en el Haredo. Pero, lógicamente, el Haredo estaba ya mucho antes, desde la prehistoria, porque restos prehistóricos tiene también. Y por aquí pasaron también numerosos pueblos. Así que, ya en el 757 podemos tener documentación de aquellos pescadores que empiezan a formar el lugar que hoy día, en el siglo XXI, nosotros disfrutamos y tenemos. Bien, la Puebla Vieja hay que visitarla, verán. Cuando Felipe II instala la corte en Madrid, hasta ese momento la corte es itinerante. Va pasando por diferentes lugares, casi todos nómadas. Así que, en el Haredo también venían, puesto que la importancia la tenía el puerto. Que viniera la reina Isabel, la católica, aquí, no quería decir que viniera ella sola, imagínense el séquito que traía con ella, y el tiempo que estaba aquí. Por ejemplo, está preparando el viaje de su hija, la reina Juana, hacia Flandes, cuando va a casarse con Felipe el Hermoso, pues durante un mes. Así que, todo eso, nosotros vamos a poder ver aquello que nos dejó la historia, representado en sus casas-palacio, en sus casonas importantísimas, en piedra, y con los escudos que blasonan esas casas. Muchas de ellas tienen una historia que les cuentan y que tiene un panel informativo en la puerta, para que ustedes puedan conocer. Pues aquí estuvo la reina Juana I, aquí estuvo la reina Isabel la católica, aquí estuvo, bueno, pues que fuera, porque tengan en cuenta que esto era tan sumamente importante, que, lógicamente, todo esto nos ha llegado hasta nuestros días. Bien, nosotros ahora vamos a empezar a visitar ese Laredo antiguo, en la Puebla Vieja, y después nos iremos al Laredo lúdico, al del ocio, al de las vacaciones, y veremos también esos lugares que no nos podemos perder. Cita obligada cuando venimos al Laredo, es acercarnos hasta la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, una iglesia impresionante, con un estilo gótico del cister medieval magnífico. Es monumento nacional desde 1931, y es que esto comienza a construirse, tenemos que hablar ya del siglo XII, aproximadamente, donde quien comienza a construir esta iglesia trae esas ideas medievales que había por la zona de Europa, y más bien basadas en el cister. Empezaba a entrar el gótico, y el gótico del Cluny les parecía demasiado ostentoso, no era necesario tanto lujo para lo que había que hacer dentro de una iglesia, que era rezar. Así que, por lo tanto, este hombre planifica esta iglesia tal y como él tenía claro en lo que había visto, la austeridad, el hora et labora de los benedistinos, que eso siempre ha ido acompañando a todos estos lugares. Bien, pues esta iglesia comienza con tres naves, que era lo más habitual, 50 metros desde la entrada hasta el altar. El altar que actualmente, entonces, aquel primitivo altar, que actualmente tiene el retablo de Belén, un retablo maravilloso, pero que no puedo enseñarles, porque está en restauración. Así que, lo siento muchísimo, pero ahí nos va a quedar otra cita obligada para otro momento de venir para haberle ya restaurado, prefírense, gótico del siglo XV, encajado en un retablo barroco. Pues una verdadera maravilla. Bien, pues ese, donde está ubicado este retablo de la Virgen de Belén, ese era el altar mayor, pero después Laredo tenía mucha importancia, demasiada importancia. Y fíjense que aquí, pues había muchas familias hidalgas, muchas familias con dinero, y desde luego que formaban parte de la burguesía. El hecho del comercio, que iba trasladando lanas, por ejemplo, que salían por aquí, por los puertos, el puerto del Aredo, hacia Europa, pues hacía que este lugar fuera muy rico. Pero bien, Fernando III, cuando quiere conquistar Sevilla, vio que tenía que bloquear el Guadalquivir. Entonces, lo que él necesitaba eran barcos. Y se viene aquí. Entonces, las gentes de Laredo, con sus barcos, barcos de pesca, barcos de comercio, son los que se marchan para Sevilla. Se conquista Sevilla. Y Fernando III queda tan sumamente agradecido, que da dinero, y fue uno de los patrocinadores, de que esta iglesia se amplíe. Y lo que se hace, que era una nave central y dos más estrechas, pues queda la primera estrecha, la segunda nos va a quedar medianamente, se hace una más grande, y se corre de nuevo la otra que había, cerrando aquellas tres naves, de forma que conforma la cuarta nave. Tiene cuatro naves y una quinta, que son capillas. Capillas que fueron de familiares privados, primero para dar culto, y segundo, pues para el enterramiento. Todavía tenemos la capilla de los Escalantes, gentes importantes de aquí, que estuvieron con Felipe II, que tuvieron grandes títulos, e incluso que formaron parte de la Inquisición. Bueno, pues que tienen aquí su capilla funeraria, todavía la podemos ver con un techo renacentista, porque es de mediados del siglo XVI. Bueno, pues por esa ayuda que estos agentes del Aredo dieron a Fernando III en la conquista de Sevilla, fueron unos barcos que se representan con unas velas, con la cruz, pues aquí tenemos la maqueta de un barco colgada, y una cadena, pues es la única cadena que queda de aquellas zonas que los moros cortaban dentro del Guadalquivir con unas balsas que hacían, y que, bueno, pues desaparecieron todas, pero sí que hubo unos hombres de aquí que cogieron una y la trajeron, y es la única que queda. Bien, si nos fijamos en el purismo de este gótico, lo vamos a ver en todas estas columnas, en las bóvedas, en los arcos, y podemos ver capiteles historiados, algunos con imágenes y otros con hojas de acanto, que ya son góticos. Los que están más deteriorados, que eran de una forma figurativa, son románicos, los otros que vemos góticos, y algunos de ellos todavía conservan la policromía. Así que, miren, tanto habría que contarles, tanto les podría decir de este lugar tan cargado de historia, tan cargado de arte, que yo lo que voy a hacer es invitarles, invitarles a que ustedes vengan, porque ya simplemente la puerta de entrada con esas arquivoltas es todo un espectáculo. No se pierdan detalle, en Laredo hay que visitar la Puebla Vieja, pero desde luego hay que acercarse a esta iglesia, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, una iglesia que parece más bien una catedral, similar a la de Cascurdiales, pero que son verdaderas joyas del gótico, y que pertenecían a la diócesis de Burgos, porque hasta bien entrado el siglo XVIII, no existió la diócesis de Santander. La Puebla Vieja Vamos a ver ahora la playa de la Salvé, desde luego Laredo mira al mar, Laredo sin el mar, pues francamente no sería nada, el mar les ha dado de comer, el mar es la vida para ellos, ese olor a salitre, que les acompaña día a día, y estos más de siete kilómetros de playa, que tienen para ofrecerles a todos ustedes, unas playas magníficas, de gran anchura, están muy cubiertas por el Monte Buciero de Santoña, por lo tanto las corrientes son mínimas, y sobre todo en la época estival, por lo tanto siempre con el máximo respeto al mar, pero sí que tenemos que decir que estamos en unas playas seguras y tranquilas, para poder venir con los niños y que todos lo pasemos muy bien. En la parte alta, de nuevo, tenemos una zona dunar, que siempre está estupendo en cuestión de naturaleza, para que se conserve toda esta maravilla que tenemos aquí. Bien, tenemos un paseo marítimo excelente, donde pasear, donde ir en bici, con ocio, zona de parque para niños, zona de mercadillo también solidario, bueno, que no falta de nada, terrazas, cafeterías, lugares donde comer, donde cenar, donde tomarse un refresco, y desde luego por la noche muchísimo ambiente, porque Laredo no deja de ser una ciudad vacacional por excelencia. Ya ven ustedes que estas playas disponen de todos los servicios. Están preparadas para personas con minusvalías. Tienen de todo lo que nos podamos imaginar, de todo lo que sea necesario para un día perfecto de playa. Así que vamos a llegar hasta la zona más estrecha, sería el puntal, y del puntal saldría otra playa hacia el otro lado, que es la playa del Regatón. Por eso ustedes pueden elegir donde quieran. Esta es una playa muy familiar, una playa a la que viene todo el mundo, una alta ocupación, desde luego, pero como es tan grande, tan ancha, pues no hay ningún problema para poder nosotros tener nuestro hueco, y estar tranquilos, y disfrutar. A estas horas de la tarde, lo que hacemos es darnos un paseo, para compartir con ustedes, al lado de la playa de la Salvé, y por este magnífico paseo marítimo, donde también se encuentran muchísimas de las edificaciones nuevas del Ares. Les voy a recomendar el alojamiento, es el Hotel Playa Mar, un hotel con una excelente situación. Está en primera línea de playa, en la zona del puntal, así que entenderíamos, y está en el final del paseo marítimo del Aredo. Un hotel totalmente reformado en 2008, era un aparte hotel, y se ha convertido en hotel. 64 habitaciones, todas exteriores, todas con terraza, la terraza amueblada, y unas dan a lo que es Laredo, la playa de la Salvé, y ese paseo marítimo excelente, y las otras dan a la ría de la Son. Estamos desde el punto más cercano, por ejemplo, a Santoña. Aquí al lado también está el club marítimo. O sea que estamos en una zona excelente para pasear, para la tranquilidad, para dormir muy bien, para tener unas vistas excelentes, para en un paso estar en la playa, porque solo nos separa ese pequeño paseo marítimo. Y pueden ustedes disfrutar de un mar que está increíble. Pocas veces he visto el Cantábrico tan llano, tan tranquilo. No hay una ola, así que bandera verde está luciendo estos días. El sol que va y que viene, y la temperatura agradable, agradable, como hace siempre en el Cantábrico, y en esta zona de Laredo. Bien, alojarse en este hotel es, poder venir con la familia, con la pareja, es un hotel para todo el mundo. Tiene restaurante, los tres servicios en bufete, desayuno, almuerzo y cena. Tiene bar, cafetería, con vistas a la playa de la Salvé. Tiene un spa, tiene un spa donde pueden ustedes disfrutar de una piscina con sus chorros, sauna, y desde luego cabinas para tratamientos, cabinas para un buen masaje, cabinas para tratamiento antiestrés, por ejemplo, para belleza, para lo que ustedes quieran. Ahí está en un amplio horario, abierto todo el día. Y en la quinta planta, disponen de piscina, piscina con solarium, para disfrutar también, de esas magníficas playas. Por la noche es una delicia, poder ver cómo salen los barcos, poder ver las luces de esos barcos, y estar escuchando el sonido del mar. Así que, desde luego, el hotel está en un sitio ideal, ningún problema para aparcar, primera línea, primerísima línea de playa, y yo creo que es el hotel perfecto, en relación calidad-precio, está muy bien. Un tres estrellas, estupendo. Así que, viajeros, yo les recomiendo este hotel, el Playa Mar, en esta ciudad de Laredo. ¡Suscríbete al canal! En un día maravilloso, como dices, una gotita de viento, ¿verdad? Nos encontramos en la playa de Trengandín, un lugar fantástico, es la mayor de las dos playas, de casi 5 kilómetros de longitud, con ISO 14001, cerca del puesto de socorrismo, y en una zona donde va a haber una intervención municipal, en breve, después de varios años, para intentar conseguir, que Costa nos autorice, ensanchar el vial público, colocar una acera, y un carril bici, reorganizar el servicio de biblioplayas, que tenemos a nuestra espalda, la casa de socorrismo, y generar un área como playa accesible, que también el año que viene, Dios mediante, se podrá conseguir. Por lo tanto, Noja, transformándose año a año, e intentando ofrecer al turista, que no cabe duda, es de lo que Noja vive, los mejores servicios posibles, en estas magníficas playas que poseemos. Noja es un destino maduro, es un destino maduro, de los años 80, 70, 80, en el que todas las intervenciones hoteleras, fueron producto, de esfuerzos familiares, todos ellos de gente de Noja. Claro, algunas de estas instalaciones, evidentemente, han tenido que sufrir una remodelación, algunas no han podido ser, y han tenido que cerrar, pero se han generado, nuevas expectativas. Hay dos hoteles de cuatro estrellas, que no existían, dos hoteles o tres con spa, y en definitiva, está claro, que la iniciativa privada, que los inversionistas locales, en todos los casos, siguen siendo locales, siguen apostando por el turismo, y saben que solo dos cosas, pueden hacer que esto siga vivo, y sigan prosperando, sigan progresando, y Noja siga haciendo lo que son, la innovación, y la diferenciación. Tenemos bastantes actividades, para que en invierno, para que la gente se venga a pasar un fin de semana, y una cosa muy importante, Santander, Cantabria, el invierno, el mar Bravo, independientemente de que llueva, es otro estado natural de las personas, magnífico para venir. En esta playa urbana grande, de Tren Gandín, hemos estado con el alcalde, y aquí seguimos nosotros, vamos a enseñársela bien, para que no pierdan detalles, de esta playa urbana, playa grande, playa larga, una de las más grandes, de Cantabria, puesto que estamos hablando, de seis kilómetros de playa, mucha calidad en sus aguas, y una verdadera maravilla. Verán, esta playa en la Baja Mar, nos deja ver unas rocas, con una forma de menires prehistóricos, van hacia arriba, con picos afilados, y le hace un paisaje diferente. Aquí dicen que antiguamente, se venía a cazar, a pescar morenas, venían de noche, a Tren Gandín, cantaban una canción sin letra, primero la susurraban, una voz lánguida, y después en una voz aguda. Bien, en la actualidad, ya eso no se hace una pena, y paseando toda esta playa magnífica, con su parte dunar, en la parte más alta, al fondo tenemos el barrio de Elguera, que también forma parte de Enoja. La zona de aquella playa, que es la misma de Tren Gandín, lleva el nombre de Las Doradas, y es por la cantidad de pescado de esa clase, que se coge en esa zona. Bien, vemos que es una playa con todos los servicios, tiene la Q de calidad, y seguro que con esta remodelación, que nos contaba el alcalde, que van a hacer en ella, pues al año que viene, tendrá la bandera azul de la Unión Europea, porque no se la han dado por un aparcamiento, no por calidad de aguas, por servicios, o esta arena fantástica, arena dorada, fina, fina, fina. Bien, vemos el mar Cantábrico, que hoy luce en todo su esplendor, en esta playa abierta al mar, pero que ya ven, que no hay ningún oleaje, y que el poco viento que hace, no permite que se levante nada, así que, parece que hoy día, podemos disfrutar de una piscina en el Cantábrico. Anímense, Noja es de esos lugares, únicos para disfrutar, de unas perfectas vacaciones, en cualquier época del año, aunque nosotros ahora, estemos aquí, en pleno verano. ¡Gracias! Bien, otra visita que tenemos que hacer, cuando nos acercamos a Noja, es venir a las marismas de Victoria, también tienen parte de las de Joyel, que las comparten con la localidad de Isla, pero desde luego, 171 hectáreas, tienen ellos para poner en valor, y que son una verdadera joya, en cuanto al medio ambiente. Verán, estas marismas, cuentan con numerosas aves, que vienen aquí a pasar el otoño y el invierno. Aquí las aves que llegan son del norte de Europa, así que el verano lo pasan arriba, y el otoño e invierno, aquí, en esta localidad. Ahora es muy difícil, prácticamente imposible ver aves, porque no están, porque están en su hábitat natural del norte. Pero en invierno, desde luego, esto es un paraíso para ver cantidad y cantidad de aves, por esta marisma afectada por mareas. Y de hecho, hay un molino de mareas, aquí mismo, un molino que tenía tres ruedas, y que molía maíz. Funcionaba con la subida de la marea, llenaban un estanco de agua, y después, soltando, es donde producían esa fuerza necesaria, para mover esas muelas, esas ruedas grandes, que molían. Bien, del molino, lo que nos queda, simplemente, es la caseta, es la caseta de mediados del siglo XVII, y ustedes pueden ver cómo era el molino a través de una maqueta fenomenal que tienen, que se abre, y donde vemos las tres ruedas y cómo era. El resto está ambientado, pues lógicamente, con la zona, con la marisma, importantísima, sin lugar a duda. Una marisma, que aunque ha llovido mucho, ahora en verano, también sufre mucho, pierde mucha agua, porque los fondos son calizos, por lo tanto, esa porosidad, hace que el agua, se pierda, y están prácticamente secas, aunque me dicen, que es que ya hace un mes, que aquí no llueve en Cantabria, pero, bueno, pero el invierno, sí que ha sido, realmente húmedo. Así que se pueden acercar ustedes, a visitar este lugar, y también si quieren hacer alguna visita guiada, alguna ruta, la van a hacer, bueno, pues con un monitor, que les va a ir enseñando, y explicando todo el hábitat. Un lugar fenomenal, una alternativa, también, aparte de nuestras, de estas playas, que les ofrecen, que ustedes pueden disfrutar, por ejemplo, una tarde, o un día, que no les apetezca, disfrutar de playa, pues a disfrutar de marisma. Bueno, pues queridos viajeros, vamos a comer excelente. ¿Cómo se come en Cantabria? Pues es difícil, no acertar, con el lugar, que hemos elegido, pero yo, aquí en Noja, y para este viaje, les recomiendo, el mesón Casa Ita. Estamos en Noja, en la zona, de la playa del Rís, y este lugar, es excepcional, lleva diez años trabajando, y con gente de la tierra, con gente de Cantabria, así que nadie como ellos, para hacer, que la delicia, de cualquiera de sus comidas, sea perfecta. Aquí tengo una pequeña muestra, pero quiero que sepan, que tiene un menú del día, con bastantes platos, de primero y de segundo, a elegir, de lunes a viernes, por diez euros, y sábado, domingo, y días festivos, por doce euros. Tiene una carta, excepcional, una carta con verduras, con ensaladas, no le falta detalle, y desde luego, los buenos pescados, y las buenas carnes de Cantabria. No olviden que la carne de vaca, aquí es, de verdad, buenísima. Así que ustedes, ahí también pueden elegir, y la relación calidad-precio, no les voy a decir que buena, es inmejorable, nada de atracos al bolsillo. Estamos hablando de, muy buenos precios, más bien, bajos y económicos. Bocadillos, pueden comer tablas, también, si les apetece, variadas. Pueden comer sartenes, como esta, con los huevos fritos, esos de aquí, de la zona, que son magníficos. Así que, las posibilidades son enormes, porque si les apetece un arroz, no tienen más que encargarlo, mínimo para dos personas, y también les van a hacer esa paella, para el momento que ustedes vengan a sentarse. Un restaurante que está muy bien situado, que tiene un comedor muy agradable, que tiene la terraza, que tiene la zona de bar, desde luego, fenomenal, y está llevado por una familia que es como mejor funcionan las cosas. Vamos a ver ese muestreo. Por ejemplo, fíjense, qué ensalada tengo. Esto es una ensalada de la casa. La base, ensalada, de lechuga, de tomate, normal, huevo duro, y luego lleva por encima, bueno, aquí vemos los espárragos, la zanahoria, la remolacha, y por encima lleva un refrito de gambas con bacon, así que es una ensalada templada. Una de esas sartenes, esta, por ejemplo, tiene dos huevos fritos sobre una base de pisto. Ya saben, las buenas verduras también, pero si la quieren con chorizo, si lo quieren con bacon, si lo quieren con jamón, bueno, pues no tiene ningún problema, porque fíjense ustedes qué jamón tienen aquí en Cantabria, desde luego el jamón no, así que este jamón viene de nuestra tierra, de nuestros queridos amigos de Salamanca, el buen jamón ibérico. Pero ellos son especialistas y tienen mucha fama en la zona por las rabas, la verdadera raba. Hoy día ya, lo de tomarte unas rabas y no encontrarte el calamar rebozado, congelado, pues hay momentos que hay que tener cuidado, aquí no, aquí vamos a encontrar la de siempre, la que está hecha a mano, la que hemos limpiado el chipirón, y además, tiene una peculiaridad, está hecha con cebolla, pues ahí están esas rabas por las que son, de verdad, famosos. y luego no nos podían faltar unos quesucos de Cantabria de la zona de Liébana, aquí tienen un buen muestreo también, para disfrutar de ese producto único, y de verdad, si tienen la oportunidad, si son amantes del queso, a casa lleven queso de Cantabria, porque es una delicia, de verdad. Bueno, si alguno de ustedes quiere, pero luego si no, pues cervezas o refrescos, o lo que les pueda apetecer, pero les recuerdo, que la carta es amplísima, esas tablas estupendas, el menú, fantástico, y comer por 10 euros, hoy día, de lo bueno, lo mejor, y todo hecho caseramente, todo es casero, no van a comer nada congelado, merece la pena, así que queridos viajeros, tomamos nota, estamos en Casa Ita Mesón, en la zona de la playa del Riz, en la avenida de los Riz, en el número 32, y ahí van ustedes a poder comer, cenar, incluso merendar, porque vaya bocadillos más buenos, que tienen para nuestros niños, o para nosotros, si nos apetece a la hora de la merienda, porque no hemos comido demasiado, queridos viajeros, de verdad, les aseguro, que calidad, precio perfecto, y van a comer ustedes como merecen, en esta zona, en esta ciudad de Noja. Esta es la playa de Riz, en Noja, una de las que más me gustan, de esta zona oriental, de Cantabria, como ven, es una playa, mar abierto, orientada al norte, lo que permite, que el oleaje aquí, sea más importante, así que la práctica del surf, aquí está garantizada, bueno, y no hay muchas olas, pero desde luego, los surfistas, están ahí preparados, esperando, es una playa, también muy familiar, una playa muy grande, en forma de concha, tenemos unos islotes, y entre ellos, la isla de San Pedruco, ahí delante, que en la Baja Mar, podemos acceder caminando a ella, lo que quedan, son los restos de una ermita, la más antigua de Noja, y sobre todo, está habitada por gaviotas, pero como ven, es toda una preciosidad, esta playa, desde hace años y años, sí que tiene bandera azul, de la Unión Europea, y desde luego, tiene todos los servicios imaginables, en la parte alta, una masa dunar, también importante, y lo que vemos al fondo, es la localidad de Isla, ya es el municipio de Arnuero, bueno, pues otra zona, también muy turística, en Cantabria, donde a los castellanos y leoneses, nos gusta mucho viajar, y pasar unos días de vacaciones, esta zona, tiene una primera línea de playa, con un paseo marítimo, con restaurantes, cafeterías, hay hoteles, hay apartamentos, es una zona muy, muy turística, en verano, desde luego, pues como pueden ver ustedes, la gente ya disfrutando, pero en el invierno, también tiene un gran atractivo, la humedad, el olor a salitre, es importante aquí, desde luego, los vientos, y ver el Cantábrico, con todo su esplendor, que eso también, forma parte del espectáculo, que tiene en Hoja, pues esta playa del Riz, sería la segunda, y para mí, desde luego, la ideal, para mí, mi preferida. Esto ha sido todo por hoy, en nuestro viaje, por esta provincia de Cantabria, esta zona tan bella, de la costa, hemos disfrutado de playas, sobre todo, de ocio y de turismo, animarles, acercarse siempre, a esta Cantabria infinita, son sus paisajes infinitas, son sus gentes, y sus recursos turísticos, nosotros, volvemos la próxima semana, y como siempre, a su disposición, en nuestro correo electrónico, página Facebook, y también, la web de nuestra televisión, hasta entonces, queridos viajeros, que tengan unos felices viajes.